Que en el fondo esperamos que la UDI nos apoye y que en el fondo seamos institucional y la verdad también mañana es trabajar con él, ver qué es lo que está haciendo y darle algunos consejos pero nosotros creemos que las campañas no son solo un tema comunicacional sino también son cómo expresar el posible trabajo de una persona en el futuro porque yo creo que los que somos municipalistas creemos que esto es un tema mucho más profundo que ganar una candidatura creemos que el futuro de una comunidad, de una ciudad muchas veces pasa por tener un buen alcalde y un buen equipo consejero